Muy buenas gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Bill y el día de hoy les traigo otra nueva guía para poder conseguir esta platita que tengo aquí arriba que se llama Small Grass Lamp que básicamente tiene la formita de una lámpara con la cual vamos a poder mejorar tres personajes, la Amber que tengo aquí atrás que precisamente acabo de tomar la foto para este video, el Diluc que es uno de los personajes más deseados del juego por así decirlo y se me fue el otro nombre Fischer, que es la arquera una vez que ya sabemos este contenido, pues entonces sí, vámonos al juego es donde queremos nosotros pues mostrar básicamente para que sirva aquí atrás como pueden ver de la pantalla tengo a Amber y tengo un equipo con el que puedo farmear la última vez les comenté, creo en uno de los videos les comenté habían ciertos personajes que servían bastante bien para farmear no es necesario que los tengan en niveles altos como en mi caso yo lo tengo a Amber en nivel 80 pero es por decisión propia, pero sí por ejemplo Amber es buena para los costos de cuando vaya a volar es decir, para moverte rápido, Razor, ya lo estuve checando con comida, no baja con comida o sea, es mínimo lo que baja el costo que si usted se echa comida o use a, en este caso como yo tengo a Razor, me ayuda con Razor y me falta, si no mal recuerdo, me falta el de Nado, pero no tengo la tipa de Nado que en un futuro se las voy a mostrar, así que bueno, vamos a recoger los Grass tenemos la primera posición, vale, aquí en el bosque lo tengo marcadito porque aquí también vengo a recoger comida, si, si les gustaría chico una guía sobre cómo conseguir minerales y cómo conseguir carne, porque es algo que bastante se usa en el juego para hacer alimentos me dicen, con mucho gusto también se trae, yo tengo marcados muchos puntos aquí para carne de muy buena calidad, vale, muchísimo, pero eso se los voy a mostrar en otro video para no atrasarnos, vale esta es la primera posición, recogemos las dos LAM, en total hay 32 en el mapa llevamos dos, aquí como pueden ver aquí hay tres más, serían cinco vale, ah, ¿dónde están esos? perdón, se me fue aquí, aquí están, miren, en esta parte a un costadito cerca de la carne y aquí enfrente es donde vamos a ir al otro, vale, vámonos llevamos cinco seis siete todo está frente a Monster, ¿eh? ocho y nueve, ¿vale? ¿dónde está ese lugar? aquí, como ya les mencioné, ok, del dominio donde estamos, el dominio que se llama Jardín Estival hacia abajo, hacia este río, están otras flores más, vale, vamos para allá aquí tenemos dos más bien justo aquí, chicos, tenemos el otro punto, como ya dije, en la parte de arriba subimos por toda esta orilla, precisamente porque aquí es muy alto para subir o lo puedes subir de manera directa, yo lo hago por este lado porque acá el muro es más bajito, ¿vale? así recogemos estas tres vale, aquí tenemos otro poco más de lámparas de lucetas, le llaman en español aquí las tenemos en esta parte de abajo de la UV de viento viniendo, haciendo teleport por el templo del lomo, llegamos a ella, ¿vale? las recogemos vale bien, bajamos aquí precisamente aquí bajando, hay una luceta en esta zona, como ya dijeron, hay varias lucetas ¿dónde está esa zona? recordemos está el TP, el transportador de aquí de la costa de Alcón y justo en esta zona hay varios ahorita van a ver cómo los recojo, ¿vale? tenemos, creo que son seis, dos dos son fáciles de recoger, tres cuatro cinco seis aquí para recoger las lucetas es un poquito complicado porque están en toda la montaña ¿vale? vamos a recoger de una en una como van a ver ahorita en este momento pero básicamente están empezando en esta zona o en la zona contraria yo recomiendo usar esta porque aquí en el túnel de la Leona usted brinca aquí y aquí hay un este un nado de viento que les ayuda a subir a esta montaña de manera más rápida ¿vale? así que vamonos a continuar con la recogida de las lucetas deberían de haber por lo menos siete lucetas ¿vale? recojamos en esta zona una dos tres cuatro cinco seis y debería haber una que se me ha deberido ¿vale? acá está la otra siete estaba aquí abajito al lado contrario donde venía ¿vale? vale nos movemos hacia el reino de los lobos básicamente está la palabra reino de los lobos si no saben dónde está es aquí está la meseta de ventisca donde está el jefe adrianus y el rey de los lobos y vamos a encontrar aquí por lo menos catorce lucetas más ¿vale? vamos a encontrar por lo menos catorce lucetas más así que vamos a empezar con las que están enfrente uno, dos tres, cuatro las primeras están en esta zona las segundas deben estar aquí al lado del transportador tenemos siete nueve diez y no por las que nos faltan ¿vale? ¿dónde estaban esas? recordemos están las primeras dos están aquí las segundas están aquí las terceras están aquí en el camino y las últimas están aquí y nos faltan las que están aquí arriba ¿vale? vamos por ellas las últimas lucetas están aquí atrás de este campamento ¿vale? aquí las encontramos ¿vale? perfecto encontramos aquí las lucetas ¿vale? estas son las primeras tres una dos tres cuatro perdón cuatro acá hay otras tres bien ¿dónde encuentro esas lucetas? aquí aquí miren en esta zona ahí están las lucetas ahí está bien una vez que ya encontramos esa nos movemos al siguiente punto justo en esta posición donde está mero el barranco mirando hacia Mondstadt encontramos otra lucetita ¿vale? aquí está la luceta aquí hay una bien justo en esta esquina donde está el cañón con una brillante que básicamente es el opuesto a Mondstadt detrás de ella yéndose por este portal corriendo hacia donde está la flecha azul que es donde estoy yo justo en la media esquinita del barranco aquí vamos a encontrar tres lucetas más bien justo encima donde está Adrianus el lobo nuevamente el señor de los rey el rey de los lobos donde está la R en este punto en la esquina guiándonos por estos dos puntos de color cafecito que está justo a un costado de la Mondstadt vamos a encontrar aquí en la parte de arriba guiándonos de manera visual por el tronco de Adrianus que es ese tronco que está ahí ya guiándonos por la torre de la versión 1.2 y viniendo desde el ¿cómo se llama? desde el jardín de Sicilas que es el acceso más rápido ya vamos a encontrar tres tres más ¿vale? aquí están tres lucetas más o tres grass lamps como usted lo quiera llamar bien justo a un costado del viñón de amanecer debajo de guía del jefe Adrianus o del robo Adrianus vamos a encontrar aquí como una especie de montículo no sé qué con unos slime vamos a encontrar unas lucetas ¿vale? ahí están los slime para que se guíen de hielo ahí está la entrada hacia Dovalín que es el Dovalín que es el dragón de aire amigo de Bendy y aquí justo en este lago allá está la casa de Diluc vamos a encontrar las lucetas ¿vale? y este sería el penúltimo lugar donde vamos a recoger lucetas venga guiándonos de ese templo que está ahí guiándonos de la de la torre que está ahí arriba que es la de perdón la de pico dragón espina dragón y guiándonos de la guía anterior de donde recogíamos los dientes del león ya y en el mapa podemos guiarnos por el viñedo que está a un costado ya donde se recogen uno de los ítems de artículos de ahí se me va el nombre artículos de mejora de personajes de artefactos ¿sí? podemos guiarnos de eso y podemos encontrar las últimas tres lucetas ¿vale? ojo con esto porque recoger lucetas nos va a salir un enemigo por eso aparece con ese chat ¿vale? recogemos primero las dos y recogemos la última para que el enemigo no nos ataque ¿vale? con eso gente estaríamos recogiendo todas las lucetas ¿sí? y esto sería toda la guía de recogiendo las lucetas para mejorar Amber o a Diluc si es que usted lo tiene a Diluc y no lo ha mejorado completamente o a este Fisher si también la necesita ¿vale? básicamente son este personaje que es Amber a Fisher que también pide lucetas como aquí lo pueden ver ¿ya? que sería este ítem y Diluc que no lo tengo así que bueno chicos espero les haya gustado la guía yo soy Vir me despido y nos vemos hasta la próxima no se ha de decirle chicos aquí arribita les dejo la guía anterior la liga para todas mis guías de recolección de ítems de 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 si quisieran verla pasarla inclusive artículos ahí tengo algunas guías algunas guías de cómo matar monstruos algunos jefes etc nos vemos hasta la próxima si la quieren pasar visiten el canal y ya saben como siempre si les gusta lo que estoy haciendo un like por ahí ayuda muchísimo una suscripción y nos vemos hasta la próxima bye salven a su princesa estudien muchísimo y no dejen que nadie les diga que nunca pueden lograr su sueño ahora sí bye no dejen que nadie les diga